16 de julio de 2024. Felicidades a todos los que tienen el nombre de Carmen, ya que este día es el día del Carmen. Muchas felicidades. El pastor belga ya tiene ocho meses, pero está muy bonito, muy grande. Tiene su alimento día y noche. Felicidades a todos los que también les doy durazno para que no les falte de comer. Desde Bugambilla, Satea 91, carrera de Petela de Ocampo, Puebla, México, América. Muchas felicidades, muchas gracias. Un saludo al profesor Fernando Rivera Gómez. Felicidades a los que están cumpliendo años 16 de julio de 2024. Muchas felicidades, muchas felicidades.